Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 38 de la serie Sueños de Libertad que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. A Jesús no le ha sentado nada bien descubrir que su tía digna va a ser la madrina de la boda de Andrés y que, además, llevará puesta una pulsera que era de su madre. Precisamente por eso, no ha podido evitar cogerla por banda para mostrarle su desacuerdo. Digna está cansada de la actitud de su sobrino y le dice que no tiene tiempo para soportar sus impertinencias, aunque, al ver que el tono de Jesús comienza a elevarse, su tía deja lo que está haciendo y le planta cara. Está cansada de ver cómo trata a su familia. Soy madre de dos hombres que merecen ser felices y que no lo son porque arrastran injustamente el pecado de un hermano y la ira de un primo, le recrimina digna. Jesús no le da ningún tipo de valor a las palabras de su tía y no cree que tenga la culpa de que Luis y Joaquín vivan enfrentados. Tu madre, que en paz descanse, estaría avergonzada de ti, le dice digna duramente a su sobrino recalcando que ensucias todo lo que tocas. Jesús ni siquiera sabe qué responderle a eso. Cambiará en algún momento su actitud. Las jóvenes se han encontrado en la tienda de perfumes tras la noche que han pasado juntas. Ha sido maravillosa. Ninguna puede evitarlo, están las dos enganchadas a la compañía de la otra. Ha sido la mejor noche de mi vida, ha declarado Marta. Están muy felices juntas. Cuando estaban a punto de besarse, Carmen ha interrumpido su encuentro. Casi las descubre. Ambas han cambiado rápidamente el tema de conversación, pero Carmen se ha dado cuenta de que pasaba algo. Ella pensaba que se habían ido de vinos. No se refería a nada de una relación entre ellas, pero se han puesto muy nerviosas. ¿Qué pasaría si Carmen las descubriera? Se lo contaría al resto. María está muy nerviosa, tras descubrir la supuesta carta en la que su padre le encomienda a Andrés que se case con ella, cree que su futuro marido no la quiere, sino que se casa con ella por compasión. Lo que ninguno de los dos sabe, es que esa carta es falsa, la mandó redactar Damián para que su hijo se casara con María y dejara de marear la perdiz con Begoña. El futuro matrimonio se ha reunido en la escalera, horas antes de su boda, y ambos están muy asustados. Pero María no puede parar de llorar, jamás he dudado que estuviésemos hechos el uno para el otro. La joven trata de sonsacarla del tema de su padre, sin embargo, sólo puede intentar convencerle de que, lo mejor para ambos es estar juntos. La joven tiene poca confianza en sí misma. Se llevará a cabo la boda. Se casarán con turbulencias. Andrés y Begoña han tenido un último encuentro antes de la boda de él con María. Como siempre que se encuentran, la tensión se palpa entre ellos, sus miradas están cargadas de deseo y emoción. Begoña le ha colocado la corbata, ya vestida para el evento, y él se ha quedado prendado de su belleza. Lo cierto es que hay mucha atracción entre ambos. Su cuñada le desea suerte y felicidad en su matrimonio, y ambos se quedan en silencio. ¿Acaso les gustaría casarse juntos? Aunque parece que esta vez, es el último encuentro entre los dos. Cuando pase la boda, Andrés ya estará casado con María y su historia terminará para siempre. ¿O no? ¿Qué pasará? Todo está preparado, los preparativos listos y la familia y amigos en la capilla. La boda del año va a comenzar. Andrés está en el altar, muy emocionado y preparado para dar el sí quiero a la mujer de su vida. Y es Begoña quien está frente a él. Y María. El cura le manda besar a la novia, y, finalmente, Andrés y Begoña se dan un apasionado beso. Todo está bien. Son muy felices. Sin embargo, de repente. Despierta. Los cuchicheos en la capilla comienzan a hacerse más palpables y el cura le insiste a Andrés para que conteste a su pregunta. María, atónita, le está mirando. ¿Qué responderá Andrés? Dirá sí. Gracias a vosotros ya somos más de 4.000 suscriptores y me gustaría llegar a los 5.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos.